mira aquí tienes otros modelos a ver qué piensas si te gustan o no si todos los fabricas te salen por mitad mira qué bonito la compañía se está ganando entre el 40 a 45 por ciento de de cada uno este va a ser para youtube 13 mil 16 por 44 fíjate que no se me hace caro y acá de este lado tenemos kioscos están en cuatro mil dólares y 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